La Cumbia Hola, mi nombre es Claudia Vanessa Mesa Casiani, representante del barrio Chiquinquirá. Mi barrio me eligió porque soy alegre, carismática y soy una digna representante de ellos. Hola, mi nombre es Dayanis Vanessa Mancera Rodelo y represento el barrio El Santuario. Pues mi personaje insignia es el descabezado, ya que es la raíz, son de mi barrio El Santuario. Ya van tres generaciones del descabezado. Hola, mi nombre es Juneiris López, soy representante del barrio Las Delicias. Bueno, mi personaje favorito de carnaval es la marimonda, porque es muy divertida y realmente tiene como mucho de nosotros, de Barranquilla. La gozadera y todo. Mi nombre es Mayra Alejandra Jiménez Ariza, represento el barrio José Antonio Galán. Mi personaje favorito es María Muñito, o sea, siempre me ha causado mucha curiosidad y aparte que es demasiado espontáneo, interpretado por un hombre y se le ve muy bonito. Entonces, está en la tradición del carnaval también. Hola, mi gente linda Quillera, buenas. Mi nombre es Scarlett Eliana Ferrer Bermúdez, representante del barrio Rebolo. Mi personaje favorito del carnaval es el sol de negro, ya que lleva la alegría, ya que viene de los esclavos, viene, represento a la raza negra y ante todo trae amor, ternura y pasión y vuelvo y digo tradición. Hola, soy Clarisa María Torres Barrios y soy la digna representante del barrio El Campito. Bueno, a mí me encantan las negritas puloy, ¿por qué? Porque ellas son alegría, son sensualidad y son la diversidad del carnaval de Barranquilla.